Paola, noche de teatrísimo, la vida, perdón, el tiempo es un sueño. El tiempo es un sueño, sí. ¿Cómo lo han pasado arriba del escenario? Muy bien, primero con muchos nervios porque es como un espectáculo no acabado, no es que uno ha ensayado y entonces salís al escenario con mucho vértigo. Bueno, y decías que hace mucho que no trabajás y antes cuando habíamos hablado en otras notas, decías, quiero elegir bien tiempo al tiempo, primero voy a disfrutar de la Isa. ¿Ya hay algo pensado? No, no, estoy, en realidad este año fue como también viendo si quería o no, porque aparecieron cosas que la verdad algunas estaban buenas, pero eran trabajos que también consumían mucho de mi tiempo y entonces lo que surja tiene que ser algo que me permita compartirlo con la maternidad y con seguir disfrutando de mi hija, que es lo que vengo haciendo hasta ahora y la verdad que estoy muy feliz. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Y rapidito a casa, seguir disfrutando. Sí, sí. Gracias. Joaquín, libreto en mano, muy bien. El tiempo es un sueño en teatrísimo. Sí, sí, sí. Es una obra buena, una obra preciosa de Lenormand de 1920 aproximadamente. Es una obra bien de corte existencialista, pero sobre todo son obras que hoy en día ya no se representan, son obras para ser escuchadas. ¿Contento de compartir hoy escenario con Paola? Como pareja en la ficción hoy, ¿no? Sí, me gusta, nos gusta ya. De hecho nosotros nos conocimos así, así que desde ya que es mucho más cómodo. Disfrutando también del éxito de Don Juan, ¿cómo va ese proceso? Bueno, en principio muy contento sabiendo que pasamos Navidad y Ano Nuevo aquí, porque hasta el 15 de enero vamos a seguir con las grabaciones y eso es una muy buena noticia teniendo en cuenta que, como fueron las ficciones este año, realmente lo bien que le está haciendo la novela es toda una tranquilidad para nosotros a la hora de ir a grabar, a trabajar. ¿Esperaban ese éxito? Uno siempre tiene la mejor predisposición, ¿no? Pero, ¿se dio lo que imaginaban? Bueno, yo creo que en los últimos meses nos hemos visto superados. Pensamos que la novela podía funcionar porque es una novela bien clásica y a mí me gustó eso del proyecto, ¿no? Pero bueno, ahora ya hace unos meses que la novela viene muy bien, el horario está muy fuerte y creo que el público está muy metido, muy participativo, eso es lindo. Gracias. No, al contrario, saludos a ustedes. Gracias.